Preparándose. Sigue Tede Tapit a dos cuerpos. El tercero a cabeza Negra Guerrera. En el cuarto lugar Memadoña. Quinto Beniamino Gili. Sexto se ubica Frontier. Séptimo por fuera Sale Che. El octavo para Discovery One. Van a entrar a tierra derecha. Fanpeta a dos cuerpos. Segundo Tede Tapit. El tercero Negra Guerrera. En el cuarto Frontier. Quinto Rincón de Jack. El sexto lugar Memadoña. Séptimo Sale Che. El octavo Beniamino Gili. Noveno Discovery One. Van a enfrentar los últimos 200. Fanpeta con tres cuerpos. Frontier al segundo. Ha iniciado a atropellar a final en los últimos metros. Acortando distancia a últimos metros. Fanpeta mantiene el primer lugar. Segundo Frontier por fuera. Atropella tardíamente Discovery One. Igualando Frontier al primero. Y gana Frontier. El segundo para Fanpeta. El tercero Negra Guerrera. El cuarto para Discovery One. En el quinto Beniamino Gili. El sexto lugar Memadoña. Séptimo. Tede Tapit. El octavo John Wick. Noveno Rincón de Jack. Y los dos últimos Specialty. Y Sale Che. ¡Gracias!